¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi papá, mi papá creo que se murió, se murió, creo que se murió en un accidente Tranquila, 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 calmate, calmate, calmate No, no Si te pierdas razón, tranquilízate, mi amor, ven conmigo, yo no ocupo No, mi papá, no sé si está muerto o si está tirado en la calle sin cabeza, por favor, ayúdame Tranquila, no digas eso, mira No Lo primero que hay que hacer es hablar por teléfono Es que es lo único que tengo, mi papá Disculpe, señor, pero tiene una llamada urgente Íter, te dije que no estaba para nadie, no es el momento Pero, señor, es mía y se oye muy mal ¿Qué pasa, mi amor? Sí, soy yo Por supuesto que estoy en casa Acabo de llegar de viaje, sí Sí, sí, estoy perfectamente bien ¿Qué ocurre, mía? Ah, ya ¡Roberto, eres un amíboro! ¡Te útelo! ¿Por qué te haces eso? ¡No te haces eso! 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 Híjole, Roberta, la verdad es que si el director se llega a entrar va a ser terrible ¿Eh? No, no creo, mire, esa vieja será hueca, superficial, todo tan conocida, pero chismosa, ¿no es? Sí, no Ay, mira, hablando de estúpidas Ay, Roberta, ya, por favor Miren, ya lo que pasó, pasó Y el papá de Nicoperta ya se está recuperando, entonces ya no tiene caso que le sigan, ¿eh? Ya, me vas a pagar todas las que me has hecho, Roberta ¿Ah, yo te he hecho algo? Sí No creo, ¿eh? Claro que sí, solamente a una persona como tú, se le ocurre inventar que mi papá tuvo un accidente ¿Cómo te atreves? A ver, una A ver, Roberta, responda, por favor A nosotros también nos interesa saber qué motiva a una persona a hacer una cosa sepejante Solamente esto te faltaba para ganarte el premio a la misi, idiota Ser chismoso Evidentemente, Roberta, tienes muchas cosas que decir, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo en mi despacho Y si no te castiga el conejo, te castigo yo Me gustaría, entonces, verlas a las dos Ahora mismo Con permiso ¡No me torcien! ¡No hay tu hija! ¡Cállate! 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 ¡Suficiente! Suficiente Oísta India Solamente alguien como tú Y perdón, perdón, profe Pero solamente a una persona mala como tú, se le ocurre inventar que mi papá se murió ¿Cómo querías que me pusiera? Perdón Pero... ¿Yo te dije eso? O más bien tú con tus orejotas parabólicas, escuchaste mi conversación ¿Orejotas? ¿Tú hiciste eso, mío? No, lo que pasa es que... Es que estaba al lado mío y empezó a hablar muy fuerte y pues la oí ¿Y yo soy la ordinaria? ¿Qué tu papi no te enseñó que no hay que escuchar las conversaciones ajenas? ¿Es de mala educación? Mira, mi papi me enseñó muchas cosas Y tú no me tienes por qué estar diciendo lo que tengo que hacer Bueno, ya, 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 basta, basta Las dos estuvieron mal Las dos Por un lado hay temas que hay que tocar con discreción Y por otro Es horrible eso de escuchar conversaciones ajenas Ajá Ajá, pues sí es cierto, ¿no? Entonces ya nos podemos ir, ¿no? No, 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 no Antes van a disculparse mutuamente, ¿eh? Ay, no, 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 yo no Que ella se disculpe, ella fue la que... Ah, no, no, bueno, muy bien ¡Silencio! Entonces ambas van a realizar un acto simbólico Van a firmar juntas un reporte ¿Qué? Sí Lo que oyeron Está bien Empiezo yo Mía Te pido mil disculpas Te espero a las dos en el salón de coreografía Si tienes valor, gallina Muy bien, muy bien Yo también te pido perdón, Roberta Y acepto tu invitación Nos vemos en el salón de coreografía Nos vemos en el salón de coreografía Así me gusta, así me gusta verlas, ¿eh? Vemos como dos semanitas Mis niñas ¿Por qué? ¡Ay, no, qué idiota! ¡Cromosa! Chavos, la verdad Estoy muy contento Los felicito Las cartas a sus papás Resultaron más que interesantes Sí, mucho más que las propias papás, ¿no? ¿Qué va? Algunas Algunas Eh, muy bien Se las voy a dar Quizás podrían dársela a sus papás Para que las lean Toma la tuya, Anima Creo que tu papá podría leerla Bueno, lo voy a pensar, ¿sí? Ok Se las voy a dar para que vean las calificaciones Y los que no quieran dárselas a sus papás Les pido que me las devuelvan Me gustaría guardarlas Llego Me puso un siete Veníte ¿Pero cómo un siete? A ver si las repartan A ver si las repartan en la hoja Recuperándose Me da mucho gusto Ven 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 Chavos Este Este trabajo es quizás uno de los más Bonitos Que he visto en mi vida Es increíble como a veces la ausencia Puede hacer que valoremos más a nuestros papás A nuestra familia Quiero que Quiero que todos piensen un poco en esto Y reflexionen en el respecto Quizás Ninguno de nosotros tenga a los padres Más maravillosos del mundo Pero al menos Podemos agradecerles El habernos concebido Y de eso básicamente Habla José en su carta Te felicito Bueno amiga Yo opino que en serio no tienes por qué ir a la cita con Roberta O sea, le puedes decir al director, ¿no? Yo creo que Selena tiene razón No Claro que no Porque lo que me hizo Roberta no tiene nombre Y ella tiene que saber que conmigo no se juega, punto Es que esa vieja es una peste Yo no sé por qué la logia no se la agarró contra ella En lugar de venirme a molestar a mí Exacto Hola ¿Qué haces aquí? Nada, vine a ver cómo estabas Muy bien, hasta antes de que tú llegaras A ver, dime qué quieres ¿Eh? Nada La verdad es que vine a ver a Selena ¿Tienes un minuto? Ay, claro que sí Estoy segura de que mi hermano está haciendo un complot Y por eso está con Selena Ay, no, 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 Vico, por favor ¿Estás viendo cómo estoy? Por favor, ahorita no me compliques más la vida Tú sabes lo difícil que es ser yo, amiga No me hagas eso Sorry, mía A ver, ya, ¿qué quieres que te ayude? Necesito que me ayudes a algo muy importante, ¿ok? Vamos a ir al cuarto Y vamos a ver todas las revistas de última moda francesas, ¿ok? ¿Para qué? Porque necesito ver si hay fotos de modelos así, peleándose Güey, es mi primer pelea Yo no sé qué me voy a poner Ay, mía, te quiero ¿Qué te pasa? Te quiero Tenemos que aplicar el atlete en hielo a lujo, ¿ok? Sí Lo de la mía en hielo a lujo yo lo voy a arreglar ¿Y qué vas a hacer, eh? ¿Vas a ir con el chisme al directo, como lo dijiste con el teléfono? Yo no fui con el chisme a nadie, ¿ok? Yo no dije nada Ah, claro Seguramente te leyó la mente, ¿no? Yo no veo la hora de que es el mediodía para partirte toda la cara y romperte los dientes, Barbie de ti A ver, Roberta, ya Ya, ya, Roberta Déjala en paz, ya, por favor No, además tenemos que saber qué vamos a hacer con Lulu, ¿no? Ya Yo creo que habría que hablar con ella y ya ¿Y qué le vamos a decir? Usted decide todo y nosotros nos aguantamos, ¿no? Ah, eso tiene razón Selena, si vas a abrir la boca para defender gente, cósetela, ¿sí? Por favor Hola, chicas ¿Cómo están? Queremos una explicación Sí, yo creo que a todas nos gustaría saber cómo, por qué nos dejaste afuera del concurso, ¿así? Porque ahora resulta que los hombres son excelentes bailarines y nosotras unas nefastas A ver, les voy a dar una explicación, pero no me gusta que me hablen en ese tono, ¿ok? Bueno, pues, a nosotras tampoco nos gusta que nos hablen con mentiras Yo no les mentí En el concurso solo aceptaron a los hombres Pero no fue mi decisión, en serio Ahora resulta Pero, pero chicas, nunca las voy a dejar solas En serio Bueno, vamos a trabajar, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para la fregada fiestesuchesa de fin de curso? Eso no tiene gracia, por favor Pero sí hay muchos concursos Es más, hay uno muy interesante En un club que está... Ay, mi reina, qué linda Mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotras, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero no somos teiboleros O sea, no bailamos en cualquier club ahí de quinta, ¿no? O sea, si vamos a bailar en un club, nos vamos a un club en Mónaco O así, no vamos a bailar en uno aquí A ver, a ver, a ver, a ver Déjame explicarte algo, mira Y a todas, ¿eh? Esta es una materia obligatoria Y yo estoy a cargo de la materia Así que todas ustedes van a hacer lo que yo diga, ¿ok? Bueno ¿Sabe qué? Vamos a ir a hablar con el director Vayan, ahí está la puerta Pero déjenme decirles algo Tengo todo el apoyo de la dirección, ¿ok? Así que vamos a empezar, por favor Vamos, 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 vamos Con ese escónico Música, por favor O sea, estamos a 15 grados ¿Tienes música? ¿Qué calor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Roberta! 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 ¿Eh? Ya es mediodía y esta cucaracha no llega. Pues mucho mejor, Roberta. La verdad es que bueno, ¿eh? ¿No quiere meterse unas broncas? No, 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 Lupe. No nos vamos a meter ninguna bronca. Esto se supone que es una linda clase de deportes. Tenemos el apoyo del profesor, así que no hay pecho. Sí, pero le mentiste, mamá. Ay, ¿cuántas veces me he metido? No importa, no importa. O sea, no me van a rajar, ¿verdad? No, no. Chiquitibum bombita, arriba, mira. ¡Ay, qué bonita! Duro, duro, la monta. Chiquitibum bombita, chiquitibum bombita. Arriba, arriba. ¡Ay, qué bonita! Duro, duro. Chiquitibum bombita, chiquitibum bombita. Arriba, arriba. ¡Ay, qué bonita! Duro, duro, la monta. ¡Roberta! 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 Aquí estoy, Roberta. Bueno, tú quieras. Te ves ridícula. Bueno, se ven. Por lo menos hay que hacerle a puño suelto, ¿no? Obvio voy a pelear con Walter, Roberta. No me voy a romper las puñas por tu culpa. Ay, no, no, no puedo. De verdad, de verdad. Ah, ¿y también con el casco? ¿Qué? ¿Qué quieres que me despeine todo o qué? Oigan, chaval, ya, por favor. ¿Por qué no mejor hablan las cosas y las arreglan hablando? Como gente de gente. Ay, Lupita, yo quisiera hacer eso, pero es que con Roberta no se puede hablar. Yo lo único que hice fue hacer que sintieras en carne propia lo que sufrió Nico, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo creía que tenía la cabeza hueca. Oye, ya párale, ¿no? Mejor vamos a pelearnos sin hablar. ¡Ya! A ver, a ver, a ver, chavas. Vamos a empezar. Dejen ver sus guantes. No traen anillos, pinzas, tijeras. Bueno, no se pueden quitar los guantes. No se vale jalones de pelo, morderse las orejas ni picarse los ojos. ¡Ya! Que sea una pelea limpia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punte! ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!